Para todo A, B, C, D que pertenece a los reales positivos y N pertenece a los enteros positivos, demostrar que toda esta expresión es mayor o igual que toda esta expresión. Vemos acá por ejemplo A elevado a la 2N, B elevado a la 2N. Es decir una suma que se podría convertir en suma de cuadrados porque es como si estuviera A elevado a la N al cuadrado más B elevado a la N al cuadrado, ¿de acuerdo? Y cuando aparecen elementos al cuadrado y también una desigualdad tipo mayor o igual, es muy habitual utilizar estas propiedades, X más Y elevado al cuadrado o sino también X menos Y elevado al cuadrado. En este caso ¿cuál usaríamos? Nos fijamos acá que este 4 es positivo, si de alguna manera hacemos que pase para el otro lado va a pasar como signo negativo, ¿verdad? Y como es signo negativo entonces nos convendría utilizar esto. Esta es una idea, así que esto tiene propiedad, ¿verdad? X al cuadrado menos el doble producto XY más el Y elevado al cuadrado. Así que eso es lo que vamos a aplicar, solamente que en lugar de X va a estar A elevado a la N ¿Y cómo haríamos para que aparezca esta desigualdad? Cualquier número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Así que como acá tenemos A y B que pertenecen a los reales, entonces A elevado a la N también es real. B a la N también es real y resta de dos números reales es un número real, así que un real al cuadrado y acá le colocamos mayor o igual que 0. Lo mismo por acá. Ahora realizamos las operaciones acá, elevamos al cuadrado y aplicamos esta fórmula. Así que elevando al cuadrado va a quedar acá A elevado a la 2N menos el doble producto A elevado a la N por B elevado a la N más ahora el cuadrado del segundo, sería B elevado a la 2N, mayor o igual a 0. Ahora en la parte de abajo, similar, C elevado a la 2N, es decir, aplicamos la misma propiedad que aplicamos en la parte de arriba más D elevado a la 2N, ya está, mayor o igual que 0. Pero lo que necesitamos nosotros es que en un solo lado estén los elementos con exponente y al otro lado los productos así que este menos 2 A N por B elevado a la N vamos a trasladarlo, ¿de acuerdo? Y de esta forma acá va a quedar así, A elevado a la 2N más B elevado a la 2N, mayor o igual ahora este menos 2 va a pasar como 2 A elevado a la N por B a la N. Lo mismo en esta parte, sería C elevado a la 2N más D elevado a la 2N, mayor o igual que y acá también pasa para el otro lado, S2 con C elevado a la N y con el D. Ya está, ya pasó. Pero en esta expresión nos dicen que quieren la suma de esos cuatro números, es decir, vamos a sumar. A ver, sumamos estos cuatro, ¿y qué me quedaría? Va a quedar esta misma expresión, mayor o igual y acá a este lado también sumamos, ¿de acuerdo? O sea, sumo a cada lado. ¿Y cómo quedaría? Quedaría así entonces. Ahora baja el mayor o igual y a este lado, como se repite el 2, lo voy a factorizar y va a quedar A elevado a la N, B elevado a la N, más y ahora el C y el D también elevado a la N. Toda esta expresión solamente baja. En otro video habíamos demostrado lo siguiente. Cuando sumamos dos números, lo dividimos entre dos, esto es mayor o igual que raíz de XY, ¿de acuerdo? Donde habíamos demostrado le habíamos llamado A más B sobre dos, mayor o igual que raíz de A por B. Pero para que no se confunda con este A y B, estoy poniendo XY, ¿de acuerdo? Entonces nos imaginamos, esta suma que vemos dentro del paréntesis está por acá. Así que para aplicarlo, este 2 que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Ahora, sería 2 raíz de XY. Listo. Así que voy a aplicar. Recuerden, esto de acá es X, esto de acá es el Y. Así que, como voy a colocar este otro número que es más pequeño, acá va a venir mayor o igual. Primero este número 2 y ahora sí, le aplico la propiedad X más Y, que acá está, es mayor o igual que... Hay un 2, o sea, aparte de este 2 hay otro 2 más. Ahora viene una raíz cuadrada, X y Y. ¿Dónde está X? Aquí está. ¿Dónde está Y? Aquí está. Listo. Y esto es 2 por 2, 4, ¿verdad? Listo. Así que, todo esto baja. Y como acá era mayor o igual, y acá también mayor o igual, acá va a ser mayor o igual. 2 por 2 sería 4. Ahora, esta raíz. ¿Esta raíz cómo se puede colocar? Como exponente 1 medio, ¿verdad? Así que, va a quedar el A, el B, el C y el D. Como tienen un mismo exponente N, queda por acá afuera el exponente N. Y como esta raíz es 1 medio, se multiplica con este N y queda N sobre 12. O sea, N por 1 medio. Así que ya hemos demostrado toda esta expresión. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.